Música Pues hemos trabajado mucho de cara a la carrera y bueno, se plantea una carrera difícil, ¿no? Porque hay mucho trabajo con la moto, con los neumáticos y los rivales entre los cuatro primeros, la verdad es que está muy apretado el asunto. Bueno, estamos bien, estamos después de la carrera de Jerez, terceros en la clasificación, aquí los test no han ido mal del todo, lo que pasa que bueno, estamos mucho más apretados que el año pasado. Bueno, esta mañana de primer Cali no he montado la goma de calificación, he estado trabajando con la goma de carrera, con la dura, por el calor y más, para mantener la misma goma las dos mangas. Y bueno, de ritmo creo que estamos bien, estamos todos igual, no hay ninguno que se escape, o sea que bien, con buenas perspectivas. Hoy hemos venido aquí al circuito de Motorland a divertirnos un poco con la moto, con un amigo que traje, mi tío, mi entrenador. Ayer estuve por el circuito viendo un par de pilotos y tal, y un poco mono de moto sí que me entró y mira, aquí estoy. Bueno, el campeonato está yendo bastante bien, en Le Mans nos caímos, pero bueno, estamos siendo constantes y ahora hay que seguir así, que hay que luchar por él. Sí, la verdad que ha sido, bueno, de momento un fin de semana perfecto, ahora nos queda una carrera más, pero vamos, la primera hemos salido bien y he podido implantar un buen ritmo, he controlado la pizarra y he visto que me podía escapar de Carmelo y luego nada, la última parte de la carrera me he dedicado un poco a mantener la moto, pues a dar las vueltas que quedaban y una carrera muy bonita y además para hacerla aquí en el Aragón, pues muy contento. Sí, sí, aquí apoyando al máximo a los pilotos, a los los maridos. Muy bien, un día bastante bueno para la moto, me he dado una vuelta con el chico y muy bien las carreras, la verdad, hombre, me gustaría un poquito más la afición, pero vamos, es lo que hay. Es un buen circuito, hay que mejorar algunas cosas como las gradas o zonas donde haya algunas carpas con sombra para la gente, porque en verano hace mucho calor, pero es espectacular. Bueno, para el CEP veo que hay poquita gente que se tendría que animar más y ya que no cobran por entrada tendría que venir más gente y aprovechar que está muy bien.